Muy buenas tardes a ti, Jenny, y a los amables amigos televidentes. Sí, en medio de esta nueva normalidad, estas personas están tratando de desarrollar la actividad a la que siempre se han dedicado la venta de artesanías, incluso artistas de la calle tocando instrumentos, pero señalan que les está costando bastante, que hay días incluso que se tienen que regresar a sus casas sin nada en los bolsillos. Incluso hoy hicimos un recorrido por el pasillo Esteban Huertas en las bóvedas, casco antiguo mejor conocido como el pasillo de los enamorados, y se podían contar las personas que pasaban por el lugar. Dicen los artesanos que entre los pocos que pasan, casi ninguno obtiene o compra alguna de las piezas que tienen para la venta, y esto muestra el panorama adverso que enfrentan, sin embargo, no se dan por vencidos día tras día, llegan al lugar a presentar sus artículos de manera tal de que los visitantes puedan comprar alguno de ellos y así de esta manera ellos puedan llevar el pan hacia sus hogares. Eso sí, ellos cumplen con las medidas de bioseguridad, el tema de las mascarillas, el gel, igual el distanciamiento, pero escuchemos parte de las declaraciones que hacen estos ciudadanos panameños allí en el área de las bóvedas, que día tras día llegan para ver cómo obtienen algo y llevar a Sipan a sus hogares. El movimiento está un poco lento, a pesar de que fue 15 en esta semana, pero está lento, o sea, está bastante vacío para lo que debería estar yendo el casco antiguo, pero es obvio, o sea, venimos de una pandemia, la gente no se atreve tanto a salir, y bueno, la gente también tiene otras prioridades más que salir y divertirse, por así decirlo. Llega nada más tres, vendo poquito, nada más para comida, no vendo bien, a un día no vendo nada. Viernes y domingo es el día que más movimiento tenemos acá, pero lo que son de lunes a jueves es un poco lento, o sea, en realidad ahorita apenas está ingresando más el turismo en esta área, no sea el país, pero en esta área apenas estamos... ¿De cuándo para acá? Bueno, vamos a decir que desde el mes pasado. Y tienen esperanzas en el mes de octubre, cuando inicia la temporada alta de visitas de turistas al país, y que con esa mayor concurrencia puedan obtener mejores ingresos. Es la información, Jenny, regreso contigo a los estudios.